Hola, soy Gabriela Olmedo, soy mamá de tres hooligans, soy mercadóloga, soy maestra en humanidades, soy chef, pero también soy fotógrafa. Amo la fotografía documental, que es en lo que me he especializado. Tengo un estudio en el que hago cosas comerciales, pero lo que más disfruto hacer es fotografía documental. ¿Por qué? Por el vínculo que puedo crear con los sujetos que estoy fotografiando. Es maravillosa esa parte. Mi trabajo me ha dado la oportunidad de viajar por todas partes del mundo. He estado en Myanmar documentando monasterios budistas, he estado en Cuba fotografiando problemas sociales y políticos. En Japón he estado documentando a las geishas. El año pasado estuve en Kenia documentando a los guerreros Masai. En fin, he ido por aquí y por allá. La verdad es que mi trabajo es lo máximo. He publicado mi trabajo en libros para Aperture, en editoriales como México Desconocido y Vice. También hago fotografía análoga, no solamente digital. Soy Gabriela Olmedo y soy Profoto.